Santo Sur está en el beat, motherfucker Todo se acabó, mi vida ya se fumó Me dijeron cuando moriré, pero no me importó No sé si lo que hago, carnal, es correcto o no Yo simplemente sigo mis pasos tras el micrófono Solía pensar que todo era color de miel Y no, carnal, hay cosas malas también Debes de aprender que no pa' todo es ganar Yo ando más relajado cada vez que me pongo a fumar Esta madre va a durar, tus bocinas reventar Ese es el pinche objetivo puto que le voy a dar Pa' que vayas a ladrar, yo sé que la va a pelar Pero yo solito lo voy a callar Todo se enredó, la mente está más perdida Yo sigo consumiendo, homie, esa fruta prohibida Me deja sin saliva, me deja bien arriba A veces pienso, mijo, que de esto ya no hay salida Todo se enredó, la mente está más perdida Yo sigo consumiendo, homie, esta fruta prohibida Me deja sin saliva, me deja bien arriba A veces pienso, mijo, que de esto ya no hay salida Es muy fácil ver para qué lado corre el aire Cómo detectar en corto las palabras de un pinche cobarde Les arde ver cómo voy pa' arriba Con los ojos rojos y los dedos sin malilla Sigo sacando buenos versos pa' mi esquina Pero a mí me vuelve loco esa María Escucha esta rima, suena de noche y día Es la lírica maestra que ni un puto copiaría No pienso morirme ni quedar en intentos Pero ya ni pedo por si me pongo violento Escucha mi dialecto, analiza lo que siento Solo déjate fluir por el ritmo y estos versos No pido permiso ni tampoco perdón Porque creo que la cagamos sin la culpa de los dos Yo le doy gracias a Dios por el don que me brindó Pero también al demonio por la mota que mandó La vecina que salió, que chinguear su madre home Se enoja porque fumamos, pero a su marido usted ya le falló Yo seguiré retumbando las bolsinas en la esquina Y quemándome un bemblón Todo se enredó, la mente está más perdida Yo sigo consumiendo, homie, esta fruta prohibida Me deja sin saliva, me deja bien arriba A veces pienso, mijo, que de esto ya no hay salida Todo se enredó, la mente OVNIT RECORDS, HDE California, con el negro perros El 218